Un placer saludarles amigos del sótano, soy Alberto Lati, periodista y escritor, autor de estos libros que por supuesto en el sótano tienen disponibles, sea descargándolos, sea buscándolos en las tiendas, sea pidiéndolos a domicilio, latitudes, las crónicas de mis coberturas, mis experiencias adaptándome a los ocho países al margen de México en los que viví, mi primer trabajo de ficción aquí Boria, una novela con monólogo interior que de pronto tomó muchas cosas de mi vida profesional, mi vida personal y que finalmente quedó esta novela aquí Boria en búsqueda de los libros jamás leídos con una premisa, si yo planteo una frase de Cortázar que dice que un puente no es puente si nadie lo cruza, pues entonces un libro es libro si nadie lo lee, a partir de eso llegamos con aquí Boria, mi primera novela y después tenemos estos dos hermanitos, Cien Genios del Balón, la historia de los inicios, la infancia de los mejores futbolistas de la historia, ilustrado hermosamente por César Moreno, por ejemplo por ver algunas, vean a Franz Beckenbauer o vean por aquí a Ruménigge, dos alemanes quedaron sin querer o aquí tenemos a Hugo Sánchez o aquí tenemos al gran Bambasten, por ir a épocas más recientes, aquí está Lionel Andrés Messi, que su historia la contamos desde que su bisabuelo Anichetto iba a dejar su sitio en Italia, de hecho les leo una parte de cómo empieza la historia de Messi, la última bocanada que Anichetto Messi aspiró a dejar la localidad italiana de Recanati, lo impregnó de arte y sensibilidad, se iba para nunca volver de la considerada ciudad de la poesía y poesía iba a ser su descendiente a 11 mil kilómetros de esa costa del mar Adriático, poesía con el balón, en eso estamos de acuerdo, también podemos ir por aquí con Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Cristiano Ronaldo, cuya historia empieza así, jugar fútbol en Funchal, Islas Madeira, se hacía complicado, al ser territorio volcánico las pendientes son tan constantes como inexistentes resultan las superficies planas, por ello Cristiano Ronaldo descubrió el balón en callejones inclinados y pedregosos, ese es 100 genios del balón y recientemente hemos publicado 100 dioses del Olimpo, explorando los inicios, la infancia, cómo comenzaron los mejores atletas de la historia y pensando en los mejores atletas por ejemplo podemos ir con Simón Biles, la mejor gimnasta de la actualidad, que empezamos así su historia, el hilo hasta esta Ariadna, se llama Simón Ariane Biles, el inicio de su laberinto se encuentra en el brincolín de un orfanato en Ohio en que no se permitían jugar a los niños, la incontenible Simón, llamada así por la cantante Nina Simón, trepaba escondidas para saltar tal como ya hacía en columpios, muebles y toda estructura peligrosa, está ilustrado además este 100 dioses del Olimpo por los cracks de barrilete cósmico, vean al gran Sergey Bufka o por ejemplo vean aquí a Yelena y Zimbayeva, la mejor pertiguista de la historia, o aquí tenemos a Eliud Kipchoge, el maratonista que recientemente consiguió correr en menos de dos horas la maratona, entendiendo que no fue un récord homologado por la ayuda que tuvo tecnológica, o Michael Phelps, ahí aparece de esta manera, alguna vez este Poseidón, dios de los mares, temió al agua, cuando a los siete años Michael recibió su primera lección de natación, le aterraba sumergir el rostro, por lo que su maestra decidió comenzar por el estilo de dorso, igual de espaldas lloraba al alejarse de la rodilla, y vamos a la historia con Carl Luis, lo mismo aquí está el gran Mark Spitz y entonces, este es el libro de Cien Dioses del Olimpo, Bob Beeman, lo recordarán algunos, quizá en México 68 con su salto imposible, Vera Chaslavska, la novia de México, este es Cien Dioses del Olimpo, este es Cien Genios del Balón, y la invitación a que me lean, a que me busquen y sobre todo entender que estos libros cuando yo los empecé a definir, fueron libros planteados de alguna forma como libros de deporte, y estoy convencido terminaron convirtiéndose en libros, aquí estamos más derechos, sobre la vida, ¿por qué sobre la vida? porque son historias de tenacidad, son historias de interés, son historias de cómo luchar por unos sueños, son historias de personas que eran normales y que uno de pronto al verlos competir y ver sus proezas, sus tiempos, su resistencia, su fuerza, uno pudo pensar, no, pues es que con ese cuerpo, es que con esa pierna, es que con esos pulmones, eran normales, no hubieran trabajado, no hubieran alcanzado todo lo que alcanzaron, es la invitación que les hago aquí, amigos del sótano, a que busquen mi libro de crónicas, latitudes, mi novela, aquí Boria, y mis dos más recientes libros que además los han recibido con muy buena suerte para mí, muy bien, los niños, muy bien, los adolescentes, los jóvenes, los soñadores, muchos papás les gusta compartir con los hijos una de estas historias por noche, y después en unos casos colocan en YouTube las proezas del atleta, y está la australiana Kathy Freeman, que por cierto encendió el pebetero de Cine 2000, además ella aborigen con una historia muy particular, y en ese contexto pueden ver los hijos las ilustraciones, a esta jaciba bulmerca, la primera mujer musulmana que consiguió coronarse a unos olímpicos, de hecho le aventaban piedras cuando entrenaba en su natal Argelia por ir con pantalosillo corto, hay mexicanos como María del Rosario Espinosa, Ana María ahí, que María me contó su misma historia en La Brecha, un poblado sinaloense, de hecho así empezó su historia, entre las frutas que colgaban de los árboles del pueblo sinaloense de La Brecha, la inquieta Achayito siempre trepaba hasta las más altas, eso le supuso caídas y raspones, aunque de ninguna forma quejas o llanto, y nos vamos a la historia de su familia, de los pescadores, o lo mismo podemos ir con la otra Espinosa, Gloria Mexicana del Olimpismo, con Paola, que también me platicó en primera persona su historia, ahí tenemos su ilustración, o podemos ir con Usain Bolt, a quien pude entrevistar muy largamente y conocer de primera voz cuánto él vivió cuando era niño y cómo desistía de inscribirse a las competencias por miedo a perder, tan competitivo era que prefería no inscribirse, así que es mi invitación, esta es mi más reciente publicación, pueden descargarlo en digital, pueden también buscarlo en impreso, pueden pedirlo a domicilio, mis amigos del sótano, se ocuparán de que lo tengan y ojalá que pronto salgamos de esta cuarentena y tengamos posibilidad de encontrarnos en las librerías del sótano, en muchas presentaciones, en muchas firmas, en muchas dedicatorias, lo dejo más bien como una promesa, un fuerte abrazo a todos.